Y es tu recuerdo lo que me mantiene vivo Aunque mi mundo se reduce a la mitad Duelo a perderte, yeah Duelo a perderte, yeah Tú mi luz, mi universo lateral Mi princesa inmortal Hoy te vas para dejar Esta alma tan sola Oh, oh, yeah En un segundo se acaba Oh, 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 oh Y es tu recuerdo lo que me mantiene vivo Aunque mi mundo se reduce a la mitad Tres, tu recuerdo lo que me mantiene Y es que fue la conleta Y es que fue la conleta